Yeah, 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 boom. Quédate que yo no te sale porque de llegar te tengo todas las posibilidades. Tú sabes por qué no lo haces conmigo? Porque si lo haces, tú falacias. Tú acabaste. No te confundas que yo vengo un día ahí. Cuando vienes, te la bailaste. Pero si te pasas conmigo, ya tú lo haces. Va a romperte tu cabeza al tronco. Y extremidades. Una UCI que echa en la mochila de herrera para rollo. Carri casa con piscina. En la zona de estar con una arcina. Y fumando a puntalada. Con una esquina de domina. Tengo una nación clandestina. Y fue un dios del campo a torino. Lo chelo y patina. De huevo privando el campo cuando está vindo harina. Competir con heroína. Quédate allá, pero porque tú no sabes lo que. Es que tú no eres de naranina. Tú dices que era el papá, sí. Y te solté. Y ahora quiero una mami que me lo entro a la esquina. Quina. Una mamacita que le guste la pesquilla. Quilla, quilla, quilla. Quilla. Y esto no está cortina y tiene los chavos. Y hasta todos chilencinas. Quiero una mala que pinta. Renda hasta con trementinas. Tu maldita madre. Para romperte tu cabeza al tronco. Y estrés. Trepidame. Yeah, 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 yeah. Tu maldita madre. Para romperte tu cabeza al tronco. Y estrés. Trepidame. Tú maldita madre. Tú maldita madre. Tú maldita madre. Para romperte tu cabeza al tronco. Y estrés. Trepidame. Por mala palabra solo tomen los soberanos. Yo yo fui los soberanos. Con unos zapatos bacanos, pero. Tú maldita madre. Tú maldita madre. Para romperte tu cabeza al tronco. Y estrés. Y estrés. Tú maldita madre. Va romperte tu cabeza al tronco. Tú maldita madre. Para romperte tu cabeza al tronco. Y estrés. No. Ja-no-cha. Fuera de liga. Se los puso el café. Topo la máscara. Fuera de liga. Fuera liga